... Nosotros estamos acá con el A400M para probar las capacidades del avión en gran altitud... ...como el aeropuerto de acá, el Alto, en La Paz... ...es el primer A400M que toca tierra en Latinoamérica... ...y primero vino desde Sevilla, este avión está basado en Sevilla, en España... ...vino para acá, Cochabamba, donde realizó unos primeros test... ...obtuvo unos resultados muy satisfactorios como esperado... ...y de allá pasó brevemente por la feria FIDAE... ...y de camino para acá a La Paz, para continuar con los test... ...también hizo una parada breve. Airbus ha revolucionado la industria aeronáutica y hace muchos años... ...uno de los primeros puntos es algo llamado el Fly-by-Wire... ...y lo que hace esto es que la electrónica sustituye a la mecánica... ...entonces por ejemplo, el piloto tiene un joystick... ...y ya no tiene un timón... ...¿cuál es la diferencia? El timón tenía cables, era una cosa neumática hidráulica... ...el joystick es una cuestión electrónica... ...las ventajas del Fly-by-Wire es por ejemplo el peso... ...tú sabes que un aparataje mecánico tiene cierto peso... ...la electrónica no, pesa menos... ...entonces eso te permite tener más disponibilidad de carga... ...más capacidad de carga... ...esa es una de las por ejemplo innovaciones de Airbus... ...en el caso específico de este avión... ...este avión ha sido diseñado tomando en cuenta las necesidades... ...de siete fuerzas aéreas distintas... ...necesidades tácticas y estratégicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!